Aparecerá un conjunto de laboratorios de PET colorado. Buscan el del efecto fotoeléctrico, que es este. Dan clic acá y les aparece esta pantalla. En esta pantalla observarán el montaje del efecto fotoeléctrico. Consta de una ampolleta al vacío, 12 placas, el cátodo y el ánodo, esta placa de acá, vamos a quitar la intensidad, va a contener placas de zinc, sodio, sodio, zinc, cobre, platino, calcio y otro. ¿Listo? Si contiene sodio, pues ese tendrá átomos de sodio. La configuración electrónica del sodio es esta. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Este 1, ese electrón, está ligado al núcleo, con una determinada energía. A esa energía la vamos a llamar función trabajo. La función trabajo tiene un valor, calculada experimentalmente. La vamos a encontrar en este tablero. Entonces, en este tablero vamos a mostrar, la tengo partida en dos. Los elementos de la tabla periódica, los metales, la función trabajo en electronvórtios y julios, ¿cierto? Y después hablaremos de la longitud de onda umbral y la frecuencia umbral. La longitud de onda umbral en nanómetros y la frecuencia umbral en hertz. Entonces, cada elemento en la tabla periódica tiene sus números de electrones, ¿cierto? Del core y el de valencia, y esos electrones estarán ligados al núcleo. La energía necesaria para sacarlos, o sea, esta energía para sacar esos electrones tiene que ser mayor para poderlos sacar. Bueno, ahorita explicamos más eso. Hablemos de esta energía. Vamos a aumentar la intensidad. Esa energía depende de la frecuencia, ¿sí? El simulador nos da ese conjunto de frecuencias que van del infrarrojo, pasa por el visible y se va hasta el ultravioleta. ¿Cómo se calcula esa energía? Planck decía que la luz eran paquetes de energía que tenían un valor. Entonces, ¿cómo se calcula? Vamos a ver, aquí la calculé. La energía de esos paquetes de energía, pequeños paquetes de energía, es igual a la constante de Planck por la frecuencia. La frecuencia se nota como c por la longitud, o sea, si la despejamos de acá, c es igual a lambda por la frecuencia donde c es la velocidad de la luz. Entonces, yo despejando frecuencia de acá, la sustituyo acá y la coloco acá, sustituyo valores, h es 6.6, 26 por 10 a la menos 34 joules por segundo, la velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 metros por segundo, sobre la longitud de onda. Esto me daría en joules por metro, pero casi siempre es mejor trabajar esto en unidades de electronvoltios por nanómetro. Se hace esta pequeña conversión y encontramos que esto nos da 1242 electronvoltios por nanómetro sobre la longitud de onda. Entonces, depende, esa energía depende de la longitud de onda. Obviamente, depende también de la frecuencia. Entonces, entre mayor frecuencia, mayor energía de esos paquetes de energía. Entonces, aquí aumento la frecuencia. Entonces, esta energía es mayor y esta energía mayor a la energía con que están ligados los electrones del sodio, de tal manera que eso cede su energía a esos electrones que están ligados y estos electrones pueden salir del metal con una cierta energía cinética. Lo que dice la ley de la conservación de la energía es que esta energía, de estos paquetes de energía, debe ser igual a la energía con que están ligados los electrones más la energía cinética con que salen. Pero la podemos también escribir así. que la energía de los fotoelectrones es igual a la energía con que incide la luz sobre el metal menos la energía de trabajo de extracción. Entonces, vamos a colocar esto al 50. Tenemos sodio, tenemos las gráficas y supongamos que tenemos esa longitud de onda. Fíjense que los fotoelectrones salen con una determinada rapidez. Observen la corriente y la gráfica de acá de corriente versus la intensidad. Si yo aumento la intensidad, la corriente va aumentando. Fíjense que el voltaje está en cero, ¿no? Eso indica que no hay voltaje. O sea, y hay corriente. O sea, es como si se cerrara el circuito. Si yo cambio de material, vuelvo acá al 50, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, voy a aumentar. Bueno, claro que eso depende de la energía incidente. No voy acá. Y voy a... Bueno, ahí hay una corriente de 0,084 amperios. Pero si yo disminuyo la intensidad lentamente, miren, va aumentando. Miren la gráfica de corriente versus la intensidad. Esta gráfica va aumentando la corriente. Una relación directa. Eso es lo que quería mostrar. Voy a cambiar otra vez a sodio. Observen. Voy a cambiar la longitud de onda. Si yo quiero acelerar los fotoelectrones, aplico voltaje acá. ¿Por qué aceleran? Porque esta placa es positiva y estos electrones son negativos, los atrae. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa? Ahora miren esta gráfica de acá. ¿Qué pasa con la corriente si yo aumento el voltaje? No cambia. Se mantiene constante. Como indica ahí. Si aumenta el voltaje, se mantiene constante. ¿Qué pasa si yo entonces ahora no los quiero acelerar, sino los quiero frenar? Fíjense. ¿Cómo se baja a cero de inmediato la corriente? No hay fotoelectrones. No hay fotoelectrones. ¿Cierto? Ese es el potencial de frenado que después vamos a calcular. Y miren las placas, ¿no? Esta es positiva, esta es negativa, los electrones. Tendrán que tener muchísima energía estos electrones para poder pasar. Vamos a aumentar la frecuencia para que adquieran esa energía y puedan pasar. y haya fotocorriente. Pero teniendo aplicado un potencial de frenado. Bien. Vamos ahora a ver esta gráfica que está acá, que es la energía de los fotoelectrones en función de la frecuencia. Entonces voy a dejar la intensidad en 100, voy a bajar esto acá y voy a buscar cuál es la longitud de onda de corte del sodio que me lo da en esta tabla que les mostré anteriormente. La longitud de onda de corte del sodio es esta, es de 525. Entonces voy a colocar acá 525. aquí tengo que cambiar la fuente a cero. Eso. En 525 hay fotocorriente. fíjense en la gráfica acá, energía versus la frecuencia hay muy poca fotocorriente. La hay, porque ahí se ven que los electrones no es detectado acá, pero sí la hay, se observa. Para valores mayores a esa longitud de onda no hay fotocorriente. Fíjense la gráfica acá, el punto mayores no hay fotocorriente. Así yo cambié la intensidad. Este era uno de los problemas que en la física mecánica, en la física clásica no se explicaba. ¿Por qué para valores de longitud de onda si yo aumento intensidad debería aumentar, ¿sí? Debería haber fotoelectrones, pero no lo sabía. Solo para esa, hasta esa longitud 525 ya había fotoelectrones y para valores mayores a ese valor, ya vean, des en cuenta de este punto de acá, como yo al aumentar la frecuencia, mire la frecuencia va aumentando, ¿sí ven? Acá la frecuencia va aumentando, va aumentando, ¿sí? Al aumentar la frecuencia va aumentando con la misma intensidad, mire esta gráfica acá, con la misma intensidad, va aumentando la energía de los fotoelectrones, la energía cinética y también el valor de la corriente. Pero para valores mayores a 525 que es la longitud de onda de corte, no ocurría el efecto fotoeléctrico. mire de una vez donde se colocó el punto, ¿no? Acá abajo. Muy bajita la energía, ¿cierto? Corriente hay muy poca y para valores acá no hay, no hay efecto fotoeléctrico. Y eso ocurre también en el cobre. El cobre, la función trabajo del cobre, esta la tengo acá es 264. Voy a colocar acá 264. intensidad máxima. Creo que aquí con este es 263. Esa es la longitud de onda de corte. para valores menores para valores menores sí ocurre, va a ocurrir el efecto fotoeléctrico, va a haber corriente pero si yo pongo 264. Perdón, 63. Si yo disminuyo la frecuencia, mira, acá la disminuyo, no ocurre el efecto fotoeléctrico. Bueno, yo quisiera ahora calcular el potencial de frenar. Vamos a volver al sodio. 100 de intensidad, 525. Esa es la longitud de onda de corte. Ya sabemos que para valores mayores a esta longitud no ocurre el efecto fotoeléctrico. ¿Sí? Entonces debo aumentar la frecuencia. Voy a tomar un valor de frecuencia más grande que el de la longitud de onda de corte. De la frecuencia de corte. Entonces, ¿qué hago yo? Para calcular el potencial de frenado entonces yo tengo que la energía del fotón digamos para el sodio con esta con esta longitud de onda 469 debe haber efecto fotoeléctrico. 469. Sí, efectivamente ahí. Tenemos el sodio intensidad 100. Aquí hay efecto fotoeléctrico con 469. ¿Cuál es la energía de esos fotones? ¿Cuál es la energía de esos fotones? La energía de esos fotones, entonces ya sabemos que esto es 1242 electronvoltios por nanómetros sobre 469, eso me da 264 electronvoltios. la energía cinética es la energía de esos fotones menos la energía de la función trabajo. La energía con que están ligados los electrones al metal. La diferencia me da esto. Ahora, yo sé por la ley de la conservación de la energía que la energía cinética es igual a la energía potencial eléctrica. Entonces, el potencial va a ser igual ¿a quién? A esta energía cinética que acabo de calcular multiplicada, bueno, paso, como lo tengo en el tronvoltios, lo multiplico por esto para hacer la conversión, ¿cierto? Y lo digo por el valor de la carga eléctrica que es este. Y este sería el potencial, el potencial como es positivo con que aceleraría los electrones, pero como a mí me interesa el potencial de frenado pues le cambio el signo y ya, ese sería el potencial de frenado con que frenarían esos fotones. fotoelectrones. Y bueno, y eso es todo para recortar.